Ok, mi nombre es Carlos Mañón, soy el director de Novoa Technologies. Ahorita nos ha ido bastante bien en toda la parte de Expo aquí en Monterrey, hemos cerrado ahorita ya varios proyectos, hemos tenido muy buena interacción por parte de los clientes y sinceramente algo que nos ha ayudado mucho es que los clientes pueden ver pues todos los equipos de manera física, cosa que muchas veces en citas o en presentaciones en línea no lo pueden hacer como en este tipo de eventos. Muchísimas gracias por todo su apoyo a todo el equipo y gracias por darnos esta oportunidad de estar por acá.